vehículos que pegan arriba del 150 decibeles Se alcanza a ver 4 subwoofers treo Y pegó 153.4 decibeles Vamos a ver si se anima a dar segundo tiro o se queda con uno Aquí vemos su batería de litio Para alimentar ese sistema de sonido Y amplificadores suono Categoría street base también en finales regionales Está con su lona, su lona de suono A ver, va con el segundo intento Volkswagen Jetta que llegó de San Martín Tesmeluca Parece que ya está listo A ver, va con el segundo intento A ver, va con el segundo intento A ver, va con el segundo intento Llama la atención que compita con la cajuela abierta Quizás hicieron las pruebas y tuvo mejores resultados con la cajuela abierta Y vamos a ver cuál fue su resultado final Ya le están recogiendo el sensor Y quedó en 153.5 decibeles Ahora va a pegar en la categoría de modificados en alterno Pero nosotros nos quedamos con el de la final que fue de 153.5 Ahí en modificados ya fue en categoría de tono Y ahí pegó 153.4 A ver A ver